En la Casa Museo de Ondográfico Pazodacruz, en Cobelo, Pontevedra, Galicia, España... ...estamos preparando ya la Navidad. Y les vamos a mostrar algunos de los preparativos que estamos haciendo... ...ya para esta Nochebuena y Navidad que tenemos aquí ya, próximo. Aquí tenemos al frente este misterio... ...con el árbol también, donde vamos poniendo las felicitaciones que nos llegan... ...de Navidad, esta por ejemplo acaba de llegarnos de mi hermano Jaime... ...que pintada a mano y amarela, siempre las hace así personalizadas. Y con esta maravillosa panorámica de la Casa Museo de Ondográfico Pazodacruz... ...en Cobelo, Pontevedra, Galicia, España... ...con las aguas cristalinas allí subiendo, como se ve. Muros elevados, de agua en el interior, privilegio del clero y la nobleza... ...eso es como siempre decimos en nuestras visitas. Casa Museo Ondográfico Pazodacruz, en Cobelo, Pontevedra, Galicia, España... ...con los preparativos ya de la Navidad. Mientras haya unas manos cuidando una flor... ...mientras haya un futuro hacia donde... ...y para tratar, a participar, a participar, a participar.